Los artistas se concieron en 2001, tuvieron una primera relación por ese entonces y después de casi 20 años volvieron a juntarse. Ahora, celebraron su boda en secreto Ben Affleck y Jennifer López se casaron ayer en Las Vegas. De acuerdo con los registros judiciales obtenidos por TMZ, la pareja sacó una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada. El documento tiene como, y fue expedida con sus nombres legales, Ben Hamming S. Affleck y Jennifer Lín López. Una fuente cercana a la pareja, que salió por primera vez entre 2002 y 2004 y se reconcilió el año pasado, confirmó al sitio web, efectivamente, se han casado y la licencia es una señal de que ahora son marido y mujer. La noticia de la boda llega exactamente una semana antes de que la diva del pop nacida en el Bronx celebre su... Menos de un mes antes de que el actor nacido en Berkeley y criado en Cambridge, cumpla los 50 años. Este es el segundo matrimonio para Affleck, que tiene tres hijos Violet, de 16 años, Serafina, de 13, y Samuel, de 10 de su matrimonio con Jennifer Garner, que terminó en 2018. Para Jennifer López, en cambio, es el cuarto. La artista tiene gemelos de 14 años M. Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz de su... Anthony que terminó en 2011 tras siete años. Antes, la estrella pop estuvo casada con el camarero cubano Hany Noa de febrero de 1997 a enero de 1998, y con el bailarín Chris Yad de septiembre de 2001 a junio de 2002. J-Lo y el actor comenzaron a salir por primera vez a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque siempre sostuvieron públicamente a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad. El año pasado, tras casi dos décadas separados, los caminos de las estrellas volvieron a unirse luego que ella terminara su noviazgo de cuatro años con Alex Rodríguez y que el protagonista de Gone Girl acabara su relación con la actriz española. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!